Hace dos años atrás yo te puedo decir que sí, que no faltaba el joven asistir a la biblioteca. Ya no más y es más. Esto es una primicia a partir del mes de agosto, Dios mediante, y gracias a las autoridades del Parque del Conocimiento, la doctora Gauto, que hace posible que nosotros refuncionalicemos un sector de la biblioteca para nada más que colocar el sector juvenil. O sea, el joven va a tener su espacio en el espacio biblioteca. Hoy en día todavía se llama la planta baja, sala infantil y juvenil. ¿Qué nos pasó a nosotros? Los jóvenes no asistían a este piso. Entonces tenemos que unir todos los materiales que tenemos en la biblioteca y ubicarlos en un solo espacio y con las nuevas tecnologías que ellos sí ocupan. ¿Qué va a caracterizar a esta nueva propuesta de ustedes como biblioteca? No sé, obras especiales dirigidas a ellos, el acondicionamiento del ambiente. Obviamente, la parte funcional, sobre todo la estética, estamos trabajando en eso y también en lo que funcionó mucho, que fue el año pasado, los booktubers. Que es también un personal de la biblioteca, futura bibliotecaria, se está capacitando en lo que es el booktuber, que es lo que ellos hoy están transmitiéndose en lo que es la literatura. Nosotros a veces opinamos de que el joven no lee. Es mentira, los chicos están leyendo. De alguna u otra manera, ellos están leyendo. Entonces nosotros debemos de acomodarnos, ayornarnos a la manera de que ellos están leyendo. Y buscar también a que ellos se acerquen al espacio biblioteca a través de otras actividades como talleres de ilustración, por ejemplo. Que también a través de un diseñador gráfico que tenemos en la biblioteca, que tiene esa posibilidad, hacemos también que los jóvenes se acerquen una vez por mes aproximadamente a realizar distintas actividades con la ilustración.